qué tal cómo les va muy buenas noches bienvenidos a una nueva semana de a todo motor parece mentira pero desde hace ya casi tres años todas las noches estamos aquí haciendo a las 20 horas en punto a todo motor hoy me voy a dar un lujo maravilloso de poder hablar con los hermanos con los dos hermanos de un gran amigo mío del caballo de lona de jorge raúl recalde me voy a dar ese lujo porque realmente yo lo aprecié mucho me ayudó mucho me ayudó mucho fuimos compañeros de equipo y después la vida quiso que corramos hasta en los mismos equipos por ejemplo el equipo mercedes benz uno después otro otro antes pero con el caballo tuvimos una muy buena amistad una muy buena relación nunca me voy a olvidar cuando me decía hola petiso y me daba la mano bueno te tenías que operar la muñeca porque te apretaba lo de la mano y te quebraba todos los dedos pero era una manera de saludar de jorge habría que tocarle el hombro y salir corriendo por ahí lo tengo a paco biloc buenas noches cómo estás andrés gómez cutillas tallo no volari ángela voz desde españa como siempre como todas las noches muchísimas gracias digo esto porque para ángela es las la una de la mañana prácticamente no diego viedo de rosario mercedes benz matías desde miami muchísimas gracias sergio arese también bueno un montón de amigos que están por supuesto acompañándonos como ustedes lo hacen todas las noches en mina clavero en córdoba en mina clavero en córdoba está maría alejandra y josé maría recalme chicos muy buenas noches cómo les va hola buenas noches buenas noches a toda la audiencia hola rubén muy bien un gusto de verte la verdad que hace muchísimos años que no nos veíamos no sé si te acordás que hemos estado en algún momento si señor conocidos si señor recuerdo perfectamente bien porque esto que dije al principio es absolutamente real con con jorge con el caballo más allá de la admiración porque siempre me pareció un tipo de un nivel superior me ayudó mucho y me enseñó mucho a entender la carrera de montaña a transitarlas alguna vez año 75 habrá sido que él tenía una cupeta unos bordó este hicimos juntos carlos pasmina clavero y vuelta porque habremos ido a la casa de ustedes y me cantaba las piedras en la entrada y en la salida de cada mirá petiso que acá cuando volvés mirá petiso que no sé qué cosa yo dije a este tipo no le puede ganar nadie porque era de ida y de vuelta te contaba los peligros una cosa maravillosa Ale cómo estás bien sí muy bien muy feliz de estar en este programa hace un tiempo que veníamos hablando rubén finalmente hoy se dio y bueno estamos muy contentos con muchas cosas lindas así que muy bien todo oíme en lo que era la casa paterna y al lado de la plaza de mina clavero yo recuerdo haber ido ahí no hoy hoy generaron hay una especie de museo de jorge o es en otro lugar no hicimos una casa museo o sea fue en realidad la casa de una manera espontánea que se abrió como siempre era una casa abierta al público cuando estaba mi madre y cuando estábamos todos era una casa que todos llegaban ahí la idea después que ya no estuvieron ellos era seguir de esta manera que tenga acceso a la gente como era antes y bueno hablando con la municipalidad con la secretaria de turismo de mina clavero nos dieron una mano para poder abrir la casa que en realidad es el living de nuestra casa donde jorge venía naturalmente se bajaba del auto bajaba un trofeo y lo ponía ahí y se iba para adentro y quedaba ahí y bueno íbamos acomodando y siempre fue así en la misma casa los mismos sillones en nuestra casa es más ahí vive una hermana nuestra adentro de la casa mira vos puedo presentar el programa presento a nuestros anunciantes y empezar y ustedes dos me empiezan a decir parece que uno no lo hubiese conocido porque yo no recordaba que había ganado tantas carreras de verdad son demasiadas son un montón así que presento el programa y si querés arrancamos de desde los inicios de acuerdo pilkington más de 63 años en la industria de cristales para el mercado automotor pilkington casi con seguridad son los cristales de tus autos russ rio uruguay seguros russ es un seguro para cambiar michelin venía un punto de ventas michelin revisá tu auto y disfruta seguro polposition lavamos tu auto como vos lo haces es un lavadero boutique de autos y de motos seguinos en instagram polposition a rg justamente mañana a la mañana voy a ir a polposition a la dormida jose en donde lo estamos viendo acá al caballito de lona en este momento bueno jorge de chico se hacían así certámenes de karting pero ese karting es un karting sin motor era empujando a otro amigo era un espectáculo así de callejero acá de mina clavero muy espontáneo y bueno jorge ya se subía a un auto y andaba bien pues siempre ganaba pero este era empujando eran todos chicos y uno atrás iba empujando uno empujaba tal cual o sea que ahí empieza la historia que edad tenía jorge acá de que edad estamos hablando ahí y ahí estaba habrá tenido 13 años 14 años lo sumo que locura cuando esto te pica te pica bien de chiquito bien de chiquito también viste teníamos karting a rulemanes acá en mina clavero hay bajadas por todos lados entonces ese era la ese era el métier digamos con eso nos divertíamos con los karting a rulemanes si si los carritos rulemanes si si acá más o menos también que recuerdo te trae estas fotos le agradecemos a la gente de baúl de los recuerdos por supuesto y a matías álvarez yo no quiero dejar de agradecerle a matías álvarez que nos se dio cada una de estas fotos para este programa homenaje a jorge en esta carrera que la ganó que la ganó que recuerdo les trae a ustedes dos cómo vinculan este jorge recalde de este tiempo de este inicio y bueno esta es la primera carrera que gana jorge así que imaginate que es un hito no es el gran premio de la montaña del 71 que corre con un auto de cheche que era el auto que corrió de cheche y cheche pasó a correr en 128 y los dos ganaron cheche con 128 y jorge con el fiesta y 100 y bueno acá fue un recibimiento impresionante todo el pueblo hubo fiesta fue realmente el automonismo se vivía de otra manera en los pueblos antes la verdad que separaba el pueblo separaba el pueblo y eso es cierto absolutamente es cierto Ale cómo eran tus recuerdos de esta época de jorge mira yo soy más chica que jorge por lo tanto yo habré tenido 12 13 años ahí y me acuerdo que en casa era una locura de gente la gente entraba salía y era como que uno no sabía yo lo que era más chica no sabía lo que pasaba no me caía la ficha como quien dice entonces era toda alegría la gente que que entraba y que decía vamos Ale vamos y nos subían en autos algún auto y partíamos a recibirlo a la llegada porque se le hacían recepciones se hacían de todo y bueno allá íbamos y desde esa época empecé a estar y a compartir todas las carreras de jorge desde muy chica jorge terminó el terminó el colegio llegó a estudiar algo a nivel universitario o ya se metió en el automovilismo y de ahí no lo paramos más no jorge terminó el colegio el secundario era un alumno bueno digamos tenía era bastante regular y él se fue a estudiar a buenos aires ingeniería mecánica ajá y ahí lo conoce ahí se encuentra con Nino Salvatore que fue el que le prestó el primer auto para correr que fue un Renault 1993 que era un amigo de un amigo nuestro de acá de Mina Clavero y él es más la primer carrera que es la Carlos Pá que corre con ese con ese con ese 1993 corren como binomio con Nino Salvatore jorge nosotros éramos siete hermanos mi papá se había muerto hace poquito o sea no había plata para ningún auto de carrera ni nada o sea Jorge corrió desde siempre con auto prestado o sea que realmente ha tenido mucha suerte mucha gente muy generosa y tiene prestado su único auto a veces es verdad es verdad era un automovilismo que hoy es casi impracticable pero había estas opciones de iniciarse sin poner un mango digo mismo ejemplo te podría decir por suerte no no he tenido este que poner plata era flaco acá no era el caballo de lona que después este era un tipo flaco acá sí pero siempre fue morrudito un tipo así grande de espalda siempre fue una persona así morruda nunca un flaco así de esos esmirriados jamás siempre tenía mucha fuerza y aparte practicaba para tener fuerza por ejemplo en el FIA 600 hay una historia famosa que se le pinchó una goma y él lo levantó mientras el navegante la cambió la tuvo levantada para que la cambiara y lo bajó y se dieron siempre fue una persona con mucha fuerza muy fortachón oíme de dónde viene lo del caballo y lona caballo y lona caballo y lona viene porque Jorge compra un 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 buzo un buzo turquesa que tenía en una etapa del del Corsa del 72 que sale como revelación con ese buzo compra cuando empieza a correr con el ya con el con el con el Gordini ese con el 1093 y lo había comprado grande y le quedaba grande y los como es los mecánicos lo bautizaron caballo y lona le quedaba grande el buzo y parecía viste esos caballo y lona del circo así que bueno el humor cordobés viene de ahí la historia a ver si me acuerdo bien era como un color celestito como con unas ramas blancas hacia abajo turquesas sí o como unas costuras tenía o no sé qué era pero está igual está igual es el buzo era bravo era un color bravo intenso era vos sabés que mirá mirá lo que insisto que tuve una muy buena amistad con él y lo sigo valorando no él me bautizó el poni a mí porque no llegaba a la mayorona era el poni él y el Gordini no sé qué me quiso decir con lo de poni no entendí qué me quiso decir pero no se sabe bueno esta fue yo creo que la carrera que le cambió la vida para siempre ¿no? el desafío de los valientes del 72 y sin duda aquí hizo un clic con esta carrera la verdad que fue porque además era un tapado Jorge había ganado poca carrera había ganado digamos lo invita el turco hace que corra él y Cheche ¿no cierto? eran suplentes en esa carrera había ganado el el gran premio a la montaña con un R12 y bueno a partir de ahí corrió esta carrera y bueno y fue una carrera dentro de los desafíos creo bueno claro uno lo ve desde uno ¿no? pero para mí era más importante porque venían los europeos que era estaba Simón Lampinen que era campeón europeo que era como si fuera campeón mundial porque no existía el campeonato mundial en esa época del rally Vos sabés que yo esta carrera obviamente que me moría por correrla después pude después pude correr algún desafío pero en este en ese momento tenía claro nadie lo conocía a Recalde sinceramente hasta ese día nadie ustedes y un montón de cordobeses a nivel nacional siendo honesto no era conocido en ese día hasta ese día hasta ese día y se ganó Jorge en Carlos Paz Mina Clavero y después se hizo la revancha acá en Buenos Aires sí que fue la única vez que el desafío de los valientes tuvo revancha digamos exactamente una carrera que ganó Oscar Cacho Fangio a quien le mando un abrazo enorme y esa fuerza así claro no sé no sé si Jorge no se le rompió una rueda se le salió una rueda alguna cosa le pasó Jorge ganó la serie le gana creo que a Jaegli como por 10 segundos 9 segundos y cuando largó en la final venía cuarto y se le rompió una rueda delantera se le salió una rueda delantera bien 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 bueno esa yo creo gustos personales estoy diciendo fue la mejor carrera de autos que haya visto porque no es que se pegaba uno o dos se pegaban los 20 y pico de autos que venían venían chapa con chapa no una cosa alucinante fue esa carrera alucinante y la ganó Cacho Fangio que insisto le mando un abrazo enorme en una carrera que necesitaba ganar por otro lado ¿no? y le vino muy bien buena persona gran persona Cacho y buen piloto también sin duda claro ¿cómo se vivía esto después de este triunfo o triunfazo de Jorge? ¿cómo se vivía en tu casa Ale? ¿qué pasaba en la familia con este Jorge Recalde ganándole a todos? bueno en casa era una fiesta cuando llegaron ellos también se hizo una fiesta muy grande yo no sé si creo que fue ahí que después deciden el pueblo hacer un asado en la calle San Martín que no sé cuántas cuadras eran de mesa y era la canasta y la gente iba espontáneamente también estaba lleno lleno de gente en la calle principal se habían puesto todas las mesas para hacer la recepción también a Cheche y a Jorge y bueno a partir de ahí también le cambió la fortuna ¿no? pero no sólo la fortuna mérito de él es todo oíme que yo recuerdo fue primero Jorge y segundo Cheche así es así es hicieron uno o dos claro tiene que haber explotado mira Clavero claro absolutamente si es una caravana buscarlo al camino al camino viejo obvio al camino de tierra por donde se corría porque por ahí se lo olvida claro de Carlos Paz a Mina Clavero no había yo le sé César de Mina Clavero no había muchos otros así que una caravana de auto bueno así como te digo toda una fiesta se vivía muy intensamente esa es bueno que vos sabés que este yo miro las fotos y y lo sigo viendo al caballo viste sigue estando para mí un tipo que sigue estando que que imaginás José María vos que lo conociste tan profundamente y que conoces el rally cordobés y todos los pilotos que era lo que lo diferenciaba Jorge que se mejor que un tipo yo creo que fue talentoso de chico manejó desde los ocho años eh yo andaba mucho con él tenía un Chevrolet 400 que es el auto en que andábamos todos los días y y realmente manejaba muy bien era muy redondo un tipo que iba digamos iba rápido sin ser demasiado espectacular es el o sea no perdía tiempo en qué sé dónde rápido o o la Pampa de la Chala te lleva a ser muy prolijo también vos has corrido en el cruce de la Pampa de la Chala es redondo viste no te si vos lo empezás a tirar al auto de más venís perdiendo tiempo en todo lado así que y eso es una escuela que te da para siempre te da un te da un ritmo cuando lo haces bien te da un ritmo de frenar justo de acelerar justo de poner el auto en el lugar perfecto este y cuando haces todo eso bien obviamente Jorge lo hacía no yo digo cuando haces todo eso bien no lo rompes al auto no lo golpeas o sea venís a a pero no golpea viste o sea parece que te vas a pegar pero no te no te pegás no no Jorge paraba bien el auto sabía no no era esos tipos que entraba pasado ninguna curva difícilmente bueno si se ha pegado palo y todo pero bueno pero realmente andar con él que hemos andado todos los hermanos muchas veces siempre te daba te inspiraba una seguridad vos decís venís rápido no doblamos y siempre llegaba perfecto doblaba nunca pasábamos un susto siempre íbamos como quien dice derecho prolijo y lo que tenía era muy muy parejito también para mi gusto no acá hay un amigo que me parece que hace un comentario casi perfecto de lo que estamos hablando Franco Pierluca dice era un Sebastián Loeb para estos tiempos tal cual sí tal cual es muy comparable por supuesto ha ganado mucho más no cierto pero sí un tipo que siempre va para adelante esos tipos que van siempre progresando vos ves que el auto no pierde en ningún lado casi es que tengo me están viniendo a la memoria un montón de un montón de charlas con él que compartimos juntos un equipo con La Roca un equipo que hacía Héctor Acosta cuando fuimos a correr en el impenetrable en 1978 Argentina 78 sí señor Argentina 78 Argentina 78 acá con quién están acá con quién están Ale acá está Jorge con mis sobrinas están dos hijas de mi hermana Beatriz y sí una hija y un varón está Esteban que es el Esteban Goldiger Verónica que son los dos hijos de Beatriz mi hermana y Alberto y y Lucas o Mauro me parece que es y está con los trofeos que ganó Lucas Lucas ah bueno y con los trofeos que ganó en la costa de Marfil eso le costó igual que corrió en Mercedes-Benz que ahí salió segundo claro ha sido ha sido fin del 80 y con sus alpargatas y 79 claro 80 80 80 el coste de Marfil fue 80 bueno hasta acá te diría que me acuerdo de haberlo vivido cuando empecé a correr con el Turco Rayes en su momento fui yo quien le llevé al caballo una coupé cero kilómetro voy a decir que había comprado Rayes no la compró nunca se la sacó a Fiat una coupé Bordeaux cero kilómetro para el gran premio de la montaña del 75 que corrió Jorge y no recuerdo si no lo ven no ese abandonó ganó la primera etapa abandonó porque el otro día era el sábado el domingo tenía que correr en San Miguel del Monte con el TC sí señor ahí está esa coupé de Buenos Aires a Córdoba yo la fui a buscar a Fiat se la llevé yo al Turco bueno acá está Rizuto Pepe Cano y Alcides Pepe Cano sí sí qué personaje yo me acuerdo esa carrera cuando yo estaba ahí no sé si te acordás que era lo de Pomodoro ahí en la calle de 12 de octubre Juan Jacinto Pomodoro sí Juan Jacinto Pomodoro ese taller ahí en Alta Acordo era no sí en Alta Acordo en Barrio Providencia sí qué maravilla qué maravilla qué bueno haber compartido esto oíme si uno tuviera que imaginar el auto que más le gustó a Jorge ¿no? ustedes por ahí lo escucharon pero con qué con este R12 se sentía como la un zapato que te pones algo algo que que te resulta cómodo y yo creo que sí pues el auto lo hizo debutar y ganó y el auto la verdad que lo llevaba puesto en el cuerpo yo anduve bastante en esa época he hecho ruta con él y la verdad que hay veces que te metía miedo bueno a mí me gustaba más manejar que ir de acompañante pero bueno vos corrí también yo corrí también yo corrí con mucho menos éxito pero corrí en rally sí dónde dónde lo estamos viendo acá Alec? te acordás? o José? no es cualquier cosa José que el auto de Julio López Carrera ¿no? esa es la carrera es el el primero el blanco el número 27 fue con el debutó este que era un marrón bronce va un bronce incaico este con el que gana en el 72 la la como es el gran premio a montaña y a partir de esto lo invitan a correr el desafío mira acá Luis Montes dice no sé Jorge pero de chico me volví desde Mina Clavero con José María en una renoleta camino de los puentes ligerito veníamos dice a ver si llega bueno acá ya está el físico que uno le conoce a Jorge acá ya está este tipo que como dije recién te daba la mano chau te quedaba los deditos así porque te aplastaba con quién está acá José te acordás no? ahí está me parece que el bicho o no esa carrera es el 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 en Perú y me parece que el que está ahí adentro es Lipinski que era un era un un mecánico de Renault de Renault era parte del equipo de Renault que se fueron juntos en el auto andando fueron corrieron volvieron se fueron desde Córdoba hasta Perú y volvieron sí y corrieron con el auto y volvieron y ganaron y ganaron y ganaron el el alpin que bueno que corrió poco no es cierto? por eso este hace un rato que cosa que hago siempre miro un poco el currículum de cada uno de nuestros invitados este y aunque el de Jorge te insisto lo conozco mucho me impresionó ver la cantidad de carreras ganadas porque una cosa es correr y otra cosa es ganar es distinto es absolutamente distinto además que Jorge creo yo que tuvo o sea no sé si ganó tantas carreras como carreras importantes ganó exacto exacto debutó ganando en turismo carretera viste son esas cosas son hitos que bueno con la gracia ni hablamos mira que linda foto fijate bueno José vos que corriste digo vas a entender mi comentario ahí viene acelerado a fondo en tercera y es por la zona por lo que se ve si es una zona rápida iba en lo rápido es muy rápido Jorge y siempre un cambio más arriba viste Jorge era un tipo que no no castigaba el motor va y lo entendía así sobre todo en estos autos que de poca potencia él lo hacía rendir dando un cambio más arriba sin trabarlo viste era un espectáculo realmente un espectáculo verlo manejar mira acá está Héctor Acosta justamente este y el último es el bicho del bono decime que no 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 el último es el Juan Carlos Lopreste exactamente y el otro es este Horacito Moyano que era copiloto de Jorge en un momento que era de Uruguay y cuando corren en Portugal cuando de Augusto en Portugal con el forescore es el ya yo creo que la foto es de ahí o por lo menos el grupo de gente es esa porque el que le hizo un poco que le hizo armaron la historia de ir a Europa fue Héctor Acosta Héctor Acosta hablan con el dole el dole le consigue el habla con David Satton y bueno y ahí arman su historia la historia del del escor Acá Chelo Tartara desde Azul dice un grande Jorge ganó en todo lo que se subió hasta en un mecánica argentina Fórmula 1 lo cual es cierto porque siempre y sobre todo en aquella época ustedes no me van a dejar decir algo que no corresponda digo era como que los porteños iban bien en la pista y los cordobeses te mataban en la montaña pero cuando se cambiaba la bocha cuando venían a correr a Buenos Aires normalmente no iban bien y cuando íbamos nosotros para allá terminabas en el mejor de los casos decimos pero eso no pasó con con Jorge porque Jorge debutó en el rally ganó debutó en el desafío de los valientes ganó debutó en el TC ganó en Olavarría exactamente año 74 que contaba él del TC que le sonaba el TC y a él le encantaba el TC la verdad que si él bueno fueron cambiando las cosas él después corre en el equipo oficial Ford y empata el campeonato con Piringra Dazi y bueno por un desacuerdo él deja de correr con Ford pero él hubiese salido corriendo en turismo carretera le gustaba mucho el turismo carretera contame el desacuerdo total ya hasta el turno del partido ni el equipo Ford ni nadie prácticamente está más que era el desacuerdo no estaban muy contento porque bueno Jorge no era muy obediente en esa época del equipo y tendría qué sé una carrera que que la ganó Traverso lo venía ganando Jorge y Jorge casi que paró el auto no sé 100 metros o 200 metros antes de la llegada para que gane Traverso porque la orden era que gane Traverso y eso no gustó y bueno y después sí yo sé que con el Polaco tenían la experiencia total el gran premio de la Mesopotamia que lo ganó Jorge perdió una de las etapas porque se fue afuera si hoy se ganó esa etapa salía campeón porque las etapas dan puntos y fue el subcampeón de ETC subcampeón empatando los puntos claro salieron los dos tenía creo que Jorge tenía tres carreras ganadas y el Pirín tenía cuatro una cosa así por eso lo dan campeón a Pirín qué cosa de locos qué cosa de locos qué linda es la historia este contada desde adentro ¿no? mirá mirá esa es la etapa de Corsa que yo te digo que está con el buzo este ese es el buzo turquesa ahí está ahí está el caballo un niño qué lindo qué fresco que está ahí fantástico fantástico realmente bueno acá con uno con uno de los grandes con Martín Cristi te quiero contar que el bicho del bono también nos está viendo y está mandando saludos por supuesto al bicho lo tengo por ahí en cualquier momento vamos a hacer un programa con él está muy bien mandarle salud tú acá para la carrera esta del del rally sudamericano y la verdad que siempre es un gusto que el bicho venga acá y nos está dando una mano con el museo la verdad que él viene y nos acompaña mucho nos apoya mucho realmente siempre está a la par a la par es un tipo fantástico y hay que hay que decirlo que es un tipo fantástico oíme eh yo me imagino que el caballo con su experiencia muy pocas veces habrá escuchado los navegantes en Córdoba digo en Córdoba me parece que el navegante eran 80 90 kilos de más que necesitaba Jorge tener ahí pero pero no lo necesitaba y no sé si en Córdoba pero el cruce de la Pampa de Achara no sin duda que él corría de memoria acá además preguntarle al bicho le decía bicho guardá la hoja va acá no hay hoja corremos y ahí el bicho se dedicaba a mirar el paisaje a morir un poco qué varo qué varo a ver porque un tipo muy intuitivo manejando era un tipo bueno tenía muchos kilómetros arriba del auto y y bueno eso también te hace un buen realista no si hay hay fotos ahora que veo esta me acuerdo de otra de verlo él en en mocasinas toda la vida pero en alpargatas también alpargatas en alpargatas en la nieve en la nieve eso iba a decir en la nieve en Ushuaia creo que era sí sí corte no sentía frío era un tipo que que casi no se abrigaba y le encantaba andar o de mocasines sin medio o de alpargatas sin media casi así que el chancho lo cargaba siempre por el tema de las alpargatas bueno acá con Ernesto Soto mirá exactamente sí Ernesto el bicho ahí sí ¿no? ahí sí Alejandro Moroni en esta campaña ¿Cantana? ¿Cantana? Raúl y Toralpán ¿cómo era la...? ¿está en una balsa ahí me parece? no sé dónde están cruzando Ani ¿cómo está la relación de Jorge con Ernesto Soto? ¿cómo era la relación? sí era una relación Jorge lo ayudó muchísimo como era Jorge siempre fue generoso en ese sentido como lo ayudaba a él lo ayudaba a todos y yo creo que le dio una mano lo llevó de la mano si bien Cabezón por supuesto manejaba excelente y todo pero Jorge abría puertas indudablemente el nombre de él y bueno y lo llevó mucho y bueno y tenían diferencias yo creo que tenían diferencias entre ellos es que en definitiva en un punto cuando hacían así bajado la bandera eran rivales te quiero mucho pero hasta acá hasta este instante te quiero mucho y ahora te quiero pero te quiero ganar te quiero ver por el espejito como me gusta que salga segundo como me entretiene que mi amigo salga segundo pero manejaba bien no, Jorge no era así no, bueno, sí sí, le gustaba ganar pero si ganaba ganaba y si no salía tercero y bueno, salía era un tipo competitivo y él siempre decía yo creo por lo menos he escuchado decir que le preguntan a Jorge quien quería como compañero de equipo en Renault y Jorge decía el cabezón por más que sabía que era un compañero que tenía que luchar con él, ¿no es cierto? sí, seguro bueno, porque cuando tienes un tipo que va muy fuerte y muy bien y le ganás aleluya, ¿no? y eso te motiva, te motiva y te tiene siempre arriba claro recién decías que se ha pegado unas cuantas piñas acá está esta, no sé exactamente dónde fue esa es la vuelta de la manzana se habían retrasado no me acuerdo qué problema es un problema de caja no sé pregúntale al bicho el bicho, ¿sabes? y venían venían recuperando pero venían como los bomberos y bueno, en algún lado se le acabó el camino y se pegaron un palo muy grande ese fue un palo grande no pasó nada no, no pasó nada gracias a Dios no pasó nada una piña de estas un revolcón de esto que no termina nunca por la forma que... sí, vos viste en la manzana que es todo rápido donde te pegás fue como la piña que se pegó en el Toyota en Tanti Coquín en esas piñas que son 170 km por hora estos chiquitos que están... estos chiquitos que tienen brazos son sobrinos también, ¿no? no, son las dos hijas de Jorge Manuela y Martina y está Martín y está uno de los hermanos Añelo me parece, de Italia de la Top Run de Italia mirá vos es una carrera que ganó Jorge con el grupo N acá en Argentina con Ernesto Soto y quién más Ale Moroni era el equipo RENO en ese momento cosa de locos qué presente que lo tengo en cada foto esta que veo bueno, con tu tono de voz José más o menos andamos pareciditos así es así dicen andamos parecidos es en Perú es en Perú, Caminarinca con Martín mirá, ya era pelado Martín es increíble una isla le quedaba nada más qué lindas fotos qué lindas fotos esto es una foto esto es una foto de Martin Hall en la entrada de Mine Clavero viniendo de Cura Orocero la verdad que es una foto de hermosa oíme, la gente puede ir a conocer este, tu casa, museo lo puedes entrar y conocerlo sí, absolutamente es más, hay una persona de la municipalidad que abre todos los días menos los lunes por descanso pero que abre abre todos los días a la mañana y a la tarde y se entra a conocer la zona del living donde están los trofeos y ahí si ellos quieren le van narrando historia o le preguntan de los trofeos o de los cuadros de las fotos que hay de todo Jorge a Jorge le ha pasado seguramente como a mí también que no corrimos con autos nuestros pero en algún momento quiso recuperar algún auto tuvo la suerte de recuperar algún auto de tenerlo o no no, Jorge bueno se murió en plena actividad no es cierto entonces él no tenía por lo menos yo no lo he escuchado decir que quisiera volver a tener uno de algún auto esto para guardarlo además qué sé yo para él yo creo que el auto que que más le gustó manejando fue el Lancia el grupo B no es cierto es un auto imposible de tenerlo solamente si hubiese seguido siendo piloto oficial de Lancia pero si yo te cuento que lo manejé ese auto hará unos cinco o seis meses atrás cuatrocientos metros derecho cuatrocientos metros yo vi la filmación que vos manejaste el grupo A que yo te digo el grupo B sí exacto el grupo A yo manejé el grupo A mira te lo cuento y me se me lisa la piel este fantástico un auto fantástico y una cosa es que diga recalde del bono y otra cosa es otra cosa ¿no? espectacular el auto y espectacular la posibilidad de además que es el auto con el que ganó el rally mundial del 88 la verdad que es es pura historia claro es pura historia es pura historia sí sí por eso valoré cuando el dueño del auto amigo mío me dijo subite manejalo digo no 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 subite manejalo dije ya está voy vengo no vaya a ser se me desinfla una goma y me tengo que matar eh qué dúo este ¿no? una suerte que que ese auto haya vuelto a Argentina ¿no? y bueno acá lo vemos al al bicho y a Jorge y bueno realmente toma una historia y una historia de éxito sin duda este auto este auto creo que lo han recuperado que está en Córdoba el anterior hay algunos autos hay algunos autos de Jorge en el en el museo en Córdoba ¿no? hay un auto hay dos autos está el auto con que Jorge ganó el rally vuelta América del Sur que es un Renault 12 pintado en azul y blanco que está en el museo de la industria que Matías Álvarez Ferreira debe tener muchas fotos porque él trabajó allí y hay otro auto más un Renault 18 que son no sé si son de Renault o del Estado o del gobierno son autos de Renault que Renault se lo se lo cede a al museo de la industria que es un museo que es estatal ¿no cierto? y que están ahí como ejemplo eh yo tengo una foto con Jorge que no la puse sinceramente no la puse pero justamente estábamos largando la vuelta América del Sur eh Jorge con una campera amarilla de Vardal y un y un portafolio chiquito este de cuero eh yo estaba corriendo en ese año en el equipo Mercedes Benz la vuelta América del Sur después en el mismo equipo siguió Jorge corriendo este creo que Argentina y después Vandama ¿no? o sea en ese orden me parece que fue en ese orden sí este y tengo una foto acá en el día de la alargada en la facultad de derecho acá en Buenos Aires que era el parque cerrado a las 10 de la mañana eh es como que la estoy viendo la tengo guardada por eso me olvidé la hermosa foto sí me olvidé qué lástima que no la agregaste me quiero matar pero me estoy acordando ahora me van a acordar ustedes sí eh ¿cómo surge la posibilidad de correr en Ford? venía de correr como habíamos contado el gran premio de la montaña estábamos en el equipo Rayes con los Fiat ese era el recalde que yo más conocí digo ¿y cómo cómo le surgió esta opción de correr en el equipo Ford? bueno le surge eh porque sin duda que Alcides era un tipo que abría puertas en todos lados ¿no cierto? y se accidentan no sé cómo era la relación de de Alcides con Roberto del Campo porque ese auto con el que debuta él es el de Roberto del Campo y se accidenta la carrera anterior de Iglesias Carito Iglesias creo que es el que se accidenta y y y bueno no me acuerdo fue un accidente bravo duro y y no sé cómo fue que Alcides lo sube a Jorge al TC pero ahí arranca la historia ¿no? es Alcides que lo hace que lo lleva a que corre en el TC ¿qué fue con el equipo del Sur Motor de Quilmes? los autos eran de Roberto del Campo pero lo eran con atención oficial eh bueno también es bueno Ale y José María digo recordarlo al turco Ryan ¿no? porque esto que vos dijiste recién no es menor te abría puertas de verdad si el tipo veía que tenías valores eh te abría puertas de verdad y y lo que hizo con Jorge lo hizo en su momento conmigo y con mil pilotos más un creativo un creador de carreras que son inolvidables sí sí y a Jorge lo reconocía mucho en lo que hacía y siempre lo tenía puesto en lo que hiciera falta lo apreciaba muchísimo yo creo y él también sabía venir a casa se venían a pasar a veces la Navidad todas las familias se quedaban en casa a dormir todo todos los rayes este lo que haría mucho a Jorge sí 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 lo recuerdo lo recuerdo al turco hablando hablando de Jorge como entramos en otra dimensión oíme lo extraordinario es que Jorge corrió con Ford debutó ganándole la barrilla con Ford acá lo vemos con un Dodge de Isolde y también corrió con una Kupechevi también corrió con una Kupechevi y ganó en Azen con esa Kupechevi que era la que era de Mouras fue el último año la última victoria de Chevrolet que en ese año se retiró de Chevrolet ¿no es cierto? del país se retiró del país como fábrica claro 76 creo que fue no 77 78 77 77 77 porque Jorge después de Ford corre con esa Coupé de Isolde que venía ganando el gran premio del de la provincia de Buenos Aires rompió el motor una etapa que hizo creo que de 240 y pico de promedio venía ganando Jorge con ese auto la verdad que muy rápido y después corre en el autódromo de Buenos Aires y venía ganando en la última vuelta se queda sin freno y le gana a Coupeiro creo que algo así queda segundo Jorge ¿en este momento era profesional? ¿vivía de esto? ¿le daba para vivir de esto? ¿cómo era cómo era económicamente Jorge en este punto del automovilismo? y Jorge desde que empezó a correr te diría que se dejó a correr a veces vivía a veces no a veces no sobrevivía pero siempre vivió pero sí siempre siempre te diría que de 72 en adelante de alguna manera él se le rebocaba para vivir el automovilismo y por ahí hacía negocios a la par viste le buscaba la vuelta vendía algún auto vendía algún negocio para irse a Europa lo he hecho siempre grandes cosas el premio era el auto con el que corrió ganó ese auto y ese auto lo vendió y compró con mi mamá a medias un loteo que estaban a la venta y bueno a partir de ahí mi mamá era escribana pero también una persona que era comercialmente se manejaba muy bien visionaria visionaria y lo fue guiando Jorge te digo que no era nada fácil porque estamos hablando de una época muy difícil de la Argentina 73 74 75 bueno sigue siendo difícil hoy pero digo era particularmente difícil esa época y rebuscársela para vivir de esto en el equipo Ford ya era absolutamente profesional y ahí ganó un sueldo esa cupeta uno que vos decís esa se la daba se la daba Ford para que la tenga como vehículo particular te diría que ahí bueno cuando corría con el equipo Peña Flor también con con el Turco con los FIA también él tenía ahí un sueldo pero bueno siempre tuvo un rebusque pero pero vivió verdaderamente de esto por más de otros negocios paralelos esto era lo que él vivía bueno ese gran premio la montaña que gana con el Falcon tu mismo carretera en 74 corrió cuatro carreras ganó dos en el 74 bueno creo que es un fotón espectacular yo le agradezco muy linda foto muy linda foto le agradezco a Matías la verdad que me ha mandado un material maravilloso para compartir con ustedes de ese un apasionado Matías y tiene fotos muy lindas y un tipo que nos da una mano muy grande con el tema del museo y ordenar las cosas él se ha venido acá varios días estuvo acá y se puso a ordenar organizó digitalizó las fotos de una manera tal que que la tengamos de alguna manera todas juntas para cuando nos hagan falta y realmente respetado todo lo que se le ha dicho lo que se ha pactado hasta hace un minuto cuarenta me estaba mandando mensajitos contándome anécdotas de Jorge me decías recién José María que corrió con grandes autos y lo estamos viendo en las fotos más allá de los inicios después se dio el gusto de correr autos que eran importantísimos en su momento totalmente bueno el Audi esta cuando corren el 84 el rally mundial acá en Córdoba que era un auto muleto que lo lo probó que se un día antes un ratito gana el primer Prime que era la Baja Villa del Dique se la gana Plombi o sea esas cosas que que te ponen la verdad que te sorprenden claro claro porque era un muleto era un muleto y entre el muleto y el auto de carrera hay un mundo de diferencia ¿y cuál hizo con un gasel la ruta? no y bueno y con ese bueno con este sí hizo con un gasel con un gasel hizo la ruta ¿quiénes están acá? Jorge a la derecha a la derecha mi hermana Luli una prima nuestra la mami mi mami y yo ahí en el living en la galería de casa esta foto también es de ¿cómo se llama José? eh la que sacó en el puente ah de Martin Holmes Martin Holmes él la sacó en el libro de Martin Holmes esta foto qué barbaro y acá ¿dónde lo estamos viendo? ¿este es el día con el Cheche? esa cuando cuando gana cuando gana la carrera con el FIA 600 que gana Cheche y gana Jorge y ahí están los los acompañantes que eran dos mecánicos ¿no es cierto? el negro Pascual quiere el el acompañante de Jorge y dicho Flores quiere el acompañante de Cheche mire vos recién tenía los bigotes Jorge y era bien de la época claro él se usaba bien de eso mirá mirá con el gallego Carlos Sáenz acá en el patio de casa que siempre venían todos a comer el asado qué barbaro ahí ves ahí ves la diferencia de ropa todos abrigados y Jorge de manga corta sí 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 ahí está con Miki sí el patio de nuestra casa que es un patio chico fue digamos como el centro de reuniones muy importante ¿no? ahí hacíamos los años años nuevos pero también cada vez que se hacía el rally argentina y se hacía la ruta por la etapa detrás de la sierra los amigos de Jorge armaban un asado y lo esperaban siempre a Jorge y a todos los pilotos todos paraban a comer algo ahí todos en otras épocas sobre todo donde había más tiempo ¿no es cierto? pero hay fotos ahí con Colin con bueno con todo con Miki con sí con el todos los pilotos de la época ¿eh? con el Lole en esta acá es cuando gana el rally mundial ahí estamos en el chato que hoy se llama Kempes ¿qué qué qué reacción tiene la gente Ale cuando llega al museo? ¿qué qué percibís vos de la gente? bueno yo al principio no estaba mucho porque es demasiado fuerte entonces estaba un rato por ahí cuando venía una familia o dos y después ya me iba porque la gente se emociona mucho es como que entran y de golpe es como un respeto un cuidado y después te empiezan a contar todos tienen alguna historia a todos les ha pasado algo o algo y se emocionan entonces bueno a uno les afecta lógicamente y quedas muchas veces quedas tocado entonces ya después que van entran dos o tres yo le digo a la chica yo me voy porque quedas tocado entonces cada vez que vas es para alguna historia con un sentimiento sin duda que sí sin duda que sí sin duda que sí y va muchísima gente este quién es? Moya? acá está Miguel Ángel Mota Mota, Mota Moya Moya asocié con el cancillo perdón Miguel Ángel Moya el periodista que viajó con él varios años a Europa sí, 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 sí pariente de los rayos claro primo hermano primo hermano de Gabriel aunque por ahí no se quieren mucho pero son primo hermano y acá estamos están los ovinos los tres hijos de mi hermano mayor Alberto y este Esteban Goldengers el hijo de Beatriz mi mamá y Jorge haciendo la ruta esto está en la frente de la foto está en la plaza frente a mi casa cuando venían cuando venían a hacer la ruta que Jorge en esto lo hizo con un con un auto Ninguno de estos chicos despunta el mismo vicio o no? Esteban Esteban sí lo hizo Esteban Goldengers fue el corrido en rally y tuvo muy buena muy buenos resultados muy buena actuación fue también empató el campeonato con Villagra en el 2001 con un Subaru de Baratero y también se lo ganó Villagra porque tenía un triunfo más Mirá 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 cómo se repitió la historia Cómo se repite la historia Ay, qué linda foto es Esa cara voy a decir casi Fuerte 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 esa foto Sí, es fuerte Claro que fuerte Pero digo esa cara de Jorge que te miraba y tenía como una sonrisita pero era hasta ahí nomás no? Era en una sonrisa una picardía algo tenía algo pensaba Sí, sí, tal cual sí, tal cual ahí está ahí está ahí está ahí llegamos con Lucas nuestro sobrino Lucas Recalde Qué linda foto qué lindo qué lindos recuerdos estos sí en tu casa Sí, acá en casa en la galería de casa también ahí Jorge ya había corrido o estaba corriendo en Mercedes Benz con parte de la familia gran parte de la familia A ver yo recuerdo yo recuerdo para mí la invitación que me hizo Fangio tal vez José María o vos Alec Norse recuerde cómo fue la idea de llegar a Mercedes Benz que cómo la tomó Jorge porque no es lo mismo correr en el equipo Renault que en el equipo Mercedes sin duda bueno para Jorge fue un gran halago bueno yo pienso no estuve bien en la comilla el tema pero pero fue la verdad que toca decirlo con las manos y cuando corre en Tucumán un auto un auto parkour totalmente distinto caja automática bueno era un desafío fácil tengo entendido que la gente de Mercedes un poco que le dice que no se atrase mucho para que no le complique los auxilios y Jorge en la primera etapa que era el asfalto Villanove fue el mejor Mercedes así que no se atrase que no se atrase que no se atrase que no le complique los auxilios porque que no le complique la logística que loco que loco lo que es no tener idea de a quién le estás hablando no y bueno pero que tenían su su razón si se quiere su resquemor porque visten Mico la estaba corriendo en el otro por ver si estaba ahí si Valdi Mico la no me acuerdo venían en los Mercedes pero fue el mejor el mejor Mercedes bueno a mí me pasó cuando corrimos con el mismo auto con el mismo equipo este y mi acompañante mi navegante en aquel momento chocó el auto y volvimos con el auto chocado acá y me dijo el alemán mucho auto para los argentinos que no tenía nada que ver pasó y me hago responsable pero mucho auto para los argentinos no me lo olvide nunca más que quiere que te cuente así que este le dijo tratá de no demorarme los auxilios mirá que tal bueno eso le dio pie para que Jorge en la segunda etapa rompa el diferencial y no no le queda fuera de obra cuando le cambie el diferencial bueno abandona eso le valió que lo inviten para Costa de Marfil y para después de Costa de Marfil y para después de Costa de Marfil lo habían lo habían invitado a la fiesta de de Mercedes de fin de año donde lo donde le iban a dar donde lo iban a confirmar como piloto oficial oficial de Mercedes Ben para el año siguiente pero en esa fiesta también se anuncia que Mercedes deja la competencia porque el auto no era un auto digamos estaba pareciendo Audi creo que algo por el estilo así y ya era deja de ser competitivo el auto así que Jorge ha tenido ha tenido grandes triunfos pero también ha tenido algunas cosas desafortunadas que le podrían cambiar la historia imagínate si a partir del 81 hubiese sido piloto oficial de Mercedes otra cosa hubiese sido bueno pero hay veces que la vida te va llevando y este yo siempre digo que cuando dejé de correr con la CUP y hice algunas otras carreras si hubiese seguido corriendo jamás hubiese hecho el programa de televisión y si no hacía el programa de televisión hoy no estábamos hablando ¿no? hay un montón de cosas que la vida te va llevando sí, sí, sin duda por algo se dan las cosas diría mi mamá el destino sí bueno esta foto de de Alejandro de Brito el Acrópolis con esto fue con el bicho o no? sí con el bicho ¿no? no, esto fue con Tetamanti Tetamanti mira vos Tetamanti la acrópolis sí la primera se corrió dos cargas con este auto que la primera fue con Moyano y esta con Tetamanti bueno yo le pido le pido a todos que vayan mirando las fotos y como ya están acostumbrados porque por algún motivo están en a todo motor digo anda mirando la posición del auto sea el auto que sea fijate en cómo está puesto el auto está siempre acelerando está siempre bien en ningún lugar hay margen para el error así es el de la izquierda es Tetamanti probablemente probablemente vos lo conocías lo conocés sí, sí ahora ahora no estoy acordado que vive en Miami ahora tengo entendido mira vos mira vos ahí está con Tetamanti viste esa sonrisita que te digo ¿no? todo tranquilo está todo ¿eh? seguimos viendo las fotos en la misma posición el auto yendo para adelante para frente este es el Bicupiro este es el R12 que también fue el mejor no Mercedes de la Vuelta América del Sur el que ganó la Vuelta América del Sur ganó en la categoría y fue el primer auto no Mercedes salió quinto creo quinto o sea, no me acuerdo en la general esto hay una historia que yo me enteré cuando fueron los 30 años de que se le hizo acá una reunión un homenaje de que Jorge había ganado el Rally Mundial vino entre ellos vino Alejandro Moroni y ahí yo me entero yo no lo había escuchado nunca que Renault estaba muy mal estaba prácticamente levantaba la fábrica se estaba yendo porque los padres el papá de Ale trabajaba ahí también en Renault Argentina y entonces dice que cuando gana el Renault 12 este dice que hay un vuelco en la fábrica tan grande que se empieza a vender tanto tanto que Renault decide quedarse en Argentina debido a esta situación Ale lo contó algo increíble cuando hables con él pedile que te cuente esta historia que bárbaro que bárbaro que bárbaro acá Matías justo en Matías Álvarez nos dice sexto en la final entonces quiero decirte si fue sexto en la final le ganó a un Mercedes Benz no solamente a mí que abandoné me corro un costado pero quedaron siete si él si Jorge terminó sexto también Mercedes termino más atrás una carrera de casi 30.000 kilómetros ¿no? 29.000 30.000 kilómetros en 29 días igual que ahora que corren 10 kilómetros 5 kilómetros son cosas distintas pero esa cantidad de kilómetros creo no sé si habrá otra igual así yo no tengo entendido y lo he chequeado un par de veces la carrera más larga de la historia a nivel mundial por la cantidad de kilómetros y por la cantidad de días ¿no? por las dos cosas si yo no había escuchado nunca a la carrera de la Londres México sí ¿no? yo creo que sí porque la Londres México por ahí fue más estirada pero tuvo todo un tramo en barco viste traslado de los autos y toda esa historia y esto largamos de Buenos Aires la primera etapa era Buenos Aires Montevideo pero no cruzando dando toda la vuelta al Uruguay pero solamente la primera etapa la otra ibas hasta Río de Janeiro de Río de Janeiro a este donde la capital de Brasil ahora que no me sale y de ahí cruzabas todo el mundo Brasilia el Amazonas Brasilia y por Cuyabá a Venezuela Caracas o sea papito qué querés y hasta platos voladores le aparecieron te acordás de los chilenos cuáles eran que decían ver estaban alucinando hasta platos voladores bueno acá entramos en otra etapa ya bastante más más moderna ya con este Mitsubishi y después con los Lancia ¿no? mirá que foco mirá todos los que estaban acá por el amor de Dios sí, sí acá están y bueno ahí lo tenés a Gabriel a Carlos Menem a Menem lo tenés a Carlos Godone me parece que es ese sí no sé si este también este otro no, no ahí no Rubén García este no es Pepe, ¿no? el de este lado no, no Pepe García bueno hay mucho el gringo Bechan Sánchez este otro no este otro no un fotón un fotón sí, sí hermoso y todo Sánchez de Tucumán mirá vos sí, claro ahora intendente de Concepción mirá 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 Bechan ¿no es el que está lado? sí, sí, Bechan espectacular sí acá con el Mitsubishi con este auto por supuesto que también que también ganó y acá estamos con el bicho el bicho a ver a ver esta foto no es de Concepción del Uruguay tengo entendido está Jorge está Daniel Preto está está el bicho atrás de Daniel está Roberto Sánchez está el Cóndor Sánchez está Tevi que es mi sobrino que corría en ese momento está Claudio Menzi hasta Landry Sina hijo está está Dino Landry Sina el eh qué linda qué linda época del auto fíjate por favor no ustedes dos digo le estoy diciendo a todos los que están mirando esto fíjate el auto mirame el auto cómo está está en el límite más rápido que eso no se puede ir fantástico otra vez otra vez con el auto justo ideal para acelerarlo bueno este auto era precioso pero es cierto que no era un auto realmente apto para el rally era muy pesado y además con la caja automática vos que lo manejaste no debe haber sido hasta que te acostumbrás no debe haber sido muy sencillo no aparte que imagina que tanto Jorge como yo veníamos de sin que esto suene mal veníamos de los 128 de Fiat 125 125 claro no ni sabíamos que existían autos con caja automática no sabíamos entonces digo para Jorge tiene que haber sido también algo extraño de manejar cuando te acostumbrabas no había nada mejor pero era era raro viste era un auto raro de manejar además tracción trasera como 300 y pico caballos de fuerza ¿no? tenías esos motores sí motor de 5 litros 300 caballos 350 también puede ser ¿cómo sonaba bajando ahí en Tucumán en la cuesta de San Javier? preciosa preciosa bajándolo impresionante yo me acuerdo que estuve en esa carrera preciosa preciosa es el costo de marfil claro esa foto qué épocas bárbaras no, mirá mirá con Néstor Strang con Néstor Strang claro ese era el navegante para el coste de marfil ahí en Mercedes sí bueno, sí fue en Tucumán y coste de marfil las dos carreras Néstor Néstor en coste de marfil salió segundo sí segundo en la primera etapa se le rompió el acelerador perdieron mucho tiempo como 15 minutos y fueron recuperando y llegaron segundos y ahí también hubo orden de equipo o no? no porque naturalmente con el tema de la rotura viste ganó ganó un montón de tramos Jorge pero creo que no la verdad que no no lo tengo bien claro pero creo que no no me acuerdo sí y cómo se vivía en tu casa tu madre cómo vivían este este Jorge este hijo corredor yéndose a nivel mundial despejándose desplegándose mejor dicho a nivel mundial cómo cómo se vivía familiarmente eso y yo creo que nosotros lo disfrutábamos mucho éramos muy bonitos nos gustaba todo lo seguíamos muchas veces bueno a esta carrera fueron dos de mis hermanas Jorge por ahí le pagaba las llevaba eran siete hermanos imagínate Jorge cada vez que teníamos que entrar al chateau la cantidad de credenciales que eran después íbamos todos para con Manuel que no estábamos en el tema lo volvíamos locos y a él le gustaba que fuéramos aparte entonces por ejemplo el Rally Tucumán cuando corrió un Datsun también yo fui y vos también después cuando fue el Rally con Mercedes Ben también siempre alguno estaba dando vuelta y a él le gustaba que hubiera alguno de nosotros así que íbamos pero en casa por ejemplo una de las cosas que hacía mi madre era como ella era escribana ponía la radio en casa y decía Ale ponete a escuchar que está por largar Jorge dice yo me tengo que ir a la escribanía eso sí porque tengo mucho trabajo entonces después le pesqué yo le digo mami vos cada vez que empiezas Jorge a correr te vas y me dejas escuchando y es puro nervio esto bueno dice querida vos después venís y me avisás como salió pero no dejes de escuchar la radio ella quería que nosotros escucháramos pero ella se iba no quería saber demasiado no no pero en casa siempre venía Jorge era toda una reunión una fiesta en el sentido de toda la familia y Jorge aparte que reunía y nos unía ahí nos hablaba enseguida que vayamos a casa que estaba él que vayamos a lo que sea siempre las reuniones eran a comer a charlar yo muchas veces cuando vivía en casa lo acompañaba a prepararse él se preparaba su bolsito para irse de viaje y bueno me quedaba mirando ayudándole a doblar algo siempre llevaba cosas que tenía a veces tenía como cábalas llevaba sus cosas a veces había que arreglarle alguna ropa porque quería llevar esa con que estuviera vieja o rota él tenía que llevar esa ropa así que bueno siempre haciéndole dándole una mano ¿y cuáles eran las cábalas? ¿colores por ejemplo? y tenía por ejemplo una de las cosas que yo me acuerdo cuando se iba a África tenía un jean que muy lindo era pero se le había gastado y había que llevárselo a la modista que se lo arregle yo le decía Jorge tenés un montón de esos jeans iguales no quiero eso no te pregunté porque era así viste de cortito hacémelo arreglar hacémelo bueno partíamos le digo bueno llévame partíamos a la modista hacérselo arreglar y después iba en la baliza las alpargatas blancas las llevaba siempre una remera roja con la que él muere que tenía puesto abajo del buzo antiflama con el calor que hacía lo mismo llevaba la remera mira vos mira vos esas por lo menos son las que yo sé seguro sí fíjate que que foto fíjate que esa foto es el auto con el ganas en el 88 la verdad que como vos decís que suerte que ese auto esté acá que ese auto esté acá pero no es fácil no es vale mucha plata y nosotros no podríamos la verdad que está muy bueno que alguien haya podido rescatarlo y que esté acá y que esté en contacto con nosotros ahí cuando están cuando corren Kenia están rescatando un elefante que se había caído a un al lodo al barro a un barrial y no podía salir están con Miki Tiziano Tiziano Jorge sacándolo al elefante con esa así en la ruta con esa Land Rover y bueno lo sacaron tipo Malacate que es lo que sí que ahí usaban y después con una tabla supo contar él que le ponían y como que lo terminaban de despegar y después uno de lo de Lancia me acuerdo porque hay otra foto me acuerdo perfecto que le lavaba la trompa al elefante con un chorrito de agua yo me reía pobre decía pobre elefante con un chorrito de agua y acá le habrá pegado un tirón Jorge así por las dos manos y lo sacó lo saca más o menos como que lo enlazó digamos sin Land Rover no podía ¿ves? ahí están también haciéndole la palanca con la madera para despegarlo porque si no se quedaba como pegado y dicen que muchas veces muere el animal ahí Jorge era reconocido por la fuerza como así el tipo tenía con la mano tenía una morsa sí, sí, sí sí, sí terrible qué lindos recuerdos qué lindos recuerdos por el amor de Dios ese coste de marfil con el Mercedes ahí está rodeado de todos los niños haciendo la ruta seguramente qué lindo qué lindo qué lindo mira qué lindo auto este este es el Lancia del safari una vez es bueno es Jorge que estuvo trabajando como tres meses más más desarrollando el auto él fue él desarrolló muchas veces el Lancia cuando venía a Argentina él lo ponía a punto el auto y que se lo cancún decía como lo puso Raquel lo quiero todo él tenía mucho confianza y le gustaba cómo dejaba el auto para la carrera qué maravilla era un excelente tester vos sabes que yo lo recuerdo esta es tu madre mi mamá sí y está José ahí atrás sí que sale José María de rojo no este gringo no no el de rojo por eso yo lo recuerdo cuando fuimos a correr en el impenetrable con dos cúpes tres cúpes ¿no? una una Jorge una Joy y la Roca y la otra ¿eh? la Roca en el tercero la Roca en el tercero tres cúpes cero kilómetros cero cero y entonces yo estaba como encargado de de poner todas las herramientas en los autos viste me había agarrado esa parte de poner en cada bolsillo del auto distintas cosas y entonces pero como si lo estuviera viviendo en este momento te lo cuento había comprado un distribuidor para cada auto distribuido completo con cable de bujía bujías no sé cinta heladora qué sé yo un montón de cosas entonces le dije a Jorge le digo te pongo un distribuidor dice ¿para qué? digo y si se rompe tenés uno y por qué se va a romper Petiso no sé ¿por qué se va a romper? no sé digo pero si se rompe tenés uno no no te preocupes nada querés que te diga creo que largó con la bolsita de herramientas originales del auto nada y no lo rompía y no lo rompió claro no, Jorge no era de romper autos qué fotos bárbaras ¿no? qué fotos bárbaras estamos disfrutando miráme el bicho acá miráme el bicho miráme el bicho cuando ganaron la verdad que fue el recibimiento fue impresionante fue impresionante la cantidad de gente que había era una ovación una cosa espeluznante increíble bueno esta foto es fantástica fantástica otra sí, sí Ale y José ahora voy a pasar unas fotitos más pero qué fue lo que le pasó porque extrañamente parece mentira murió el día de mi cumpleaños 10 de marzo del 2001 yo cumplía 51 años porque tenía 50 ahí qué fue lo que le pasó 49 49 49 y no se sabe bien en teoría un infarto masivo era un día muy mucho calor había renovado mucho con el auto venía con mucho dolor de cabeza dijeron estaba en un momento muy complicado del país él también venía muy complicado con el tema del auto el auto y las publicidades no llegó llegó justo sobre la hora casi no lo probaron el auto venía con problemas problemas tontos viste pero y bueno inclusive algunos problemas económicos en ese momento se estaba fue un combo fue un combo fue un combo yo creo un combo sí guau bueno déjame salir de de este momento esto esto es lo que entra a la gente y ve en el museo esto es así tal cual hoy sí esa es nuestra casa hoy nada más que hemos tenido que sacar un sillón el sillón verde y acomodar otras cosas porque para que la gente tenga más espacio para moverse y para poner cosas que también nos llegan y bueno sí ese es el libro de nuestra casa que se fue armando de a poco espontáneamente viste con las cosas que Jorge iba trayendo y bueno terminó siendo un lugar más un lugar de visita de visita que otra cosa el museo que queremos hacer es el futuro pero esto es nuestra casa que hemos abierto las puertas esta es la base bueno creo creo que no debe haber nada más lindo que que esto ¿no? que que estar en la propia casa de 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 Jorge ¿no? la casa de ustedes pero digo la propia casa de Jorge tiene que ser sí sí además que la historia viva que se ha hecho en tiempo real te diría porque desde que Jorge empezó a correr cada trofeo cada cada hito fueron se fueron depositando ahí una maravilla Ale no sabes lo agradecido que te estoy de poder recordar a un amigo a tu hermano pero a un amigo a quien quise mucho a quien respeté muchísimo y que me enseñó mucho tanto él como el negro risuto cada uno de los suyos me enseñaron a manejar en la montaña y me enseñaron bien me enseñaron bien que esto es lo bueno José María para vos también un abrazo enorme y realmente un placer compartir este programa con ustedes para nosotros un gusto la verdad que un gusto poder hablar con vos después de mucho tiempo y la verdad que yo te he visto siempre porque a mí me gusta el autoborismo siempre es una pasión y la verdad que es muy bueno lo que haces y muy bueno que nos has invitado a este programa yo también te quiero agradecer porque yo sé del programa la fama que tiene lo conocido que es varias personas me escribieron que hoy luna iba a haber un programa de Jorge y yo me sonreía y le decía lo voy a ver diciendo que ya estabas haciendo la publicidad así que no queríamos faltar para semejante programa hacía un tiempo que nos pediste pero no se iba dando por una cosa u otra pero lo queríamos hacer especialmente para Buenos Aires que también es muy importante para que en Buenos Aires se vea todo esto de lo que es el mundo de Rally de Córdoba de todos los cordobeses lo que es el Rally así que agradecer a mucha gente que nos ayuda siempre como Matías bueno como el bicho que te dije que es un gran colaborador en la fundación en lo que se viene para el museo y así como él hay otra gente que se está integrando a lo que es la fundación así que agradecer a todos porque cada uno desde donde puede va ayudando cuente 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 con uno más cuente con uno más en lo que yo pueda dar una mano pero pero con todo gusto podemos hacer una charlita con una charlita también para para juntar fondos con la fundación sería más que lindo pero como no la verdad que sería muy interesante primero que vengas la verdad que será muy bien recibido nos encantaría y segundo bueno sin duda vas a aportar un montón para el museo por lo menos nos vamos a reír un rato seguro nos vamos a reír un rato ya te vamos a pasar las fotos de lo nuevo de la de todo el proyecto de lo que se ha hecho que lo ha hecho José María con otro arquitecto Friedrich de Mina Clavero que queríamos que en lo posible sea gente de Mina lo que lo hagan ahora estamos trabajando para empezar para juntar la plata el proyecto está muy bueno José y ya le digo queda el desafío con todo gusto de hacer una charla ahí a beneficio 100% de lo que sea para la fundación de Jorge me parece divertidísimo nos vamos a reír un rato y lo vamos a pasar fenómeno con ustedes un cariño enorme a los dos un cariño enorme para los dos y un millón de gracias por compartir esta hora y media este en vivo con ustedes bueno gracias a vos y espero que sigas haciendo estos programas tan lindos muchas gracias y bueno saludos a todos la verdad que ha sido un gusto poder estar con vos Rubén un beso un beso normal ese ese saludo de José fue exactamente igual que lo que hubiese dicho Jorge un cariño muchas gracias chau 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 cariños adiós qué maravilla por el amor de dios qué maravilla poder hablar durante una hora y media de alguien tan enorme como Jorge Recalde tan enorme un enorme piloto porque esto que dije en un rato de la charla digo los cordobeses andaban bien en la montaña y cuando venían acá por ahí no eran tan buenos eso pasó con con algunos con algunos con algunos fueron muy buenos acá muy buenos allá y cuando le tocó ir afuera ¿no? unos cuantos cordobeses fueron de los mejor y campeones del mundo ¿no? por supuesto Pozo por ejemplo este la verdad disfruté como como muy pocas veces este programa mañana si Dios quiere a las 8 de la noche van a conocer la historia de Domingo y de Clemar Bucci Domingo y Clemar Bucci Pablo Bucci va a estar contándonos la historia de estos dos geniales pilotos y también constructores de autos 8 en punto de la noche tenés un desafío aquí en A Todo Motor déjenme agradecerles a todos ya no queda un solo lugar para escucharlo a Mario Bairó este sábado a la noche gracias a Dios noches con historias este sábado a las 8 de la noche vamos a estar charlando con Mario Bairó no quedan lugares el 28 si te querés anotar va a estar charlando con nosotros mano a mano en vivo con vos Miguel Ángel Guerra nos vemos mañana un cariño enorme gracias que